¿Cómo enmarcar con doble vidrio? Vamos a ocupar un marco de 2 pulgadas más grande que la medida del título. En las esquinas va engrapado como se muestra en este video. De la misma medida del vidrio, vamos a poner un vidrio antirreflejante. Necesitaremos un vidrio normal de 2 milímetros de grueso, clavo sin cabeza de media pulgada, 2 tornillos niquelados de cruz, también de media pulgada, un caimán, unas pinzas, un desarmador de cruz, unas pinzas mecánicas grandes y otras pinzas para cortar, un trapo de microfibra, atomizador con agua y comenzamos. Por el reverso del marco colocamos el vidrio antirreflejante. Ponemos un poquito de agua y lo limpiamos. Ahora colocamos el papel de frente al vidrio y lo centramos. Encima colocaremos el vidrio sencillo ya previamente limpio. Ahora, con las pinzas, cortaremos los clavitos, dejándolos a todos sin cabeza. Aquí ya los tenemos todos listos. Con un pedacito de papel, comenzamos a poner los clavos con las pinzas mecánicas, como se muestra. Dejando medio centímetro por fuera aproximadamente. Los colocamos por 10 o 12 centímetros separados aproximadamente, hasta terminar. Enseguida, medimos el centro donde pondremos el caimán y marcamos la ubicación de los tornillos. Con el desarmador, presionamos y giramos poco a poco, hasta que queden los dos tornillos bien colocados. Música Ahora solo limpiamos con el trapo de microfibra. Música Y está listo para colgarse. Música Música